Muchas gracias, señor Matute. Créame que comparto su preocupación por los problemas reales, por las cosas de comer y por la situación de los trabajadores, muy por encima de otros ruidos interesados que se alimentan. Permítame 10 segundos, 15 segundos para dirigirme a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que tanto aprecio, desde tanto tiempo he estado y en la que por primera vez me siento en el Banco Azul. He estado muchas veces ahí ejerciendo la labor de oposición. Es verdad que todos los días aprende algo y yo creía que más o menos conocía cómo funcionaba el Parlamento. Hoy he descubierto que este escaño, por su privilegiada posición, contiene un servicio gratuito de asesoramiento en fórmulas de cortesía parlamentaria constante, permanente y también de difusión de bulos varios. Es gratuito, ojo, es 24 horas, está todo el rato, es constante y por cierto no hace falta pinganillo, se escucha perfectamente. Pero créanme que es muy útil también para saber lo que no hay que hacer y lo que no hay que decir, justo lo que se escucha aquí atrás. Señor Matute, en efecto habla usted de la fusión.